A la mañana siguiente Solo era para grabarles lo que compré Que no fue mucho La verdad que fui por cosas específicas Para hacerlo el Borek Un nuevo producto que conseguí Que es la yuska Que es para hacer el Borek Igual el turco Yo antiguamente lo estaba haciendo con esto Pero voy a probar como queda Con esto y con esto Esa es la comparación Esto no me recuerdo Cuanto me salió Tendría que chequear el residuo Déjenme chequear A ver Pero la masa filo Me salió Dos cincuenta y nueve En total Con estas tres Tres Masas filo Me salió Seis dólares con ochenta y siete centavos Y la yuska Y la yuska No está tan cara Como pensé que iba a estar Estaba Está a tres A tres dólares Noventa y nueve centavos Después compré El aceite extra virgen Para mí en especial Para mis ensaladas Y eso A tres dólares Noventa y nueve centavos Estaba re barato Porque esto Está como a seis dólares Siete dólares Y esto Para mi esposito Que le gustan Las medias lunas Estos con chocolate A uno Noventa y nueve Un dólar con noventa y nueve Y después Compré tomate Perigil En esta oportunidad Voy a ocupar Dos huevos duros Que los tengo ahí sobrando Luzarela Una cebolla Un pimiento Este es el italiano Lo compré esta semana Y aproximadamente Unos tres atados De espinaca De laldi Les voy a ir indicando Porque recuerden Que la masa Es la filo Vamos a aplicar El perejil No necesita Que sea tan fino Porque esto Va todo En la masa No olviden De Suscribirse Dar like Compartir El contenido Comentar Si les gustan Las recetas El contenido Recuerden Que este canal Va a marchar Gracias a ustedes Yo puedo grabar Pero si ustedes No apoyan El canal Vamos a picar Una cebolla Ahora Todo esto Va en el relleno Del boreto Bueno Vamos a comenzar Le eché un poco De aceite De algo Que me había sobrado Un poquito De aceite Y esto Es lo que vamos A poner Pimiento italiano Pero no picante Como morrón En mi país Cebolla Y perejil En este caso Que es lo que tengo Ya tenemos Todo lo que hemos picado En la olla Disculpen Pero estoy haciendo Con una mano Esto Porque Ya saben La pobreza La pobreza De limón Vamos a revolver Un poco Ahora le agregamos Un poco de ajo Moelido Un poco de sal Y un poco de pimienta Solo un poco Ahora le vamos a agredar La espinaca Que en este caso Son Tres atados Que los compre En el albi Y los Herbi Envolvemos bien Y yo Le voy a echar Los dos huevos duros No precisa cocinar Tanto esto Porque Se va a cocinar En el horno Cuando esté todo Bien mezclado Le echamos Un huevo crudo Para que se una La mezcla En esta oportunidad Vamos a necesitar Una asadera La masa filo Y para el preparado Un huevo Normal Un poco de aceite Yogur Natural Puede ser griego Pero yo uso Este natural Y un poco de leche Y a manera De que se necesite Aproximadamente Una 6 cucharadas Un poco de leche Un poco de aceite Y el huevo Pero así Tiene que quedar Esta es la masa fila Lo voy a abrir Tiene un protector Aquí Se abre Y así es Ok Yo la extiendo Y no le pongo aceite Aquí Porque me quedaba Muy aceitoso Y si ustedes Lo van a hacer Y no les gusta mucho Procuren Hacerla Como yo La estoy haciendo Ahora Sin mucho aceite Se pegó un poco Porque yo La congelo A la masa Como estuve Estuve mal La congelé Miren Esto va extendido Así Este es un pincel Que compré En el Dollar Tree Y el baratito No Y le mujo Y hago una capa Esta es la segunda capa Y va mojada Y así es el boreo Aquí estamos formando El boreo Estoy poniendo la tercera capa Miren Para que se pueda Doblar Y le doy Ayer Aprendí Los canales De De las turcas Las blogueras turcas Me gustan mucho Ver los canales De otros países Este otro Lo vamos a extender Relatoriamente Así Para que ya quede El borde Vamos a poner La primera capa Ya va a ser La mozzarella Ok Ahora lo mojamos Veo que muchos canales No explican bien Cómo se arma Y todo eso Entonces Yo quiero tratar De que Ustedes Entiendan Cómo lo estoy armando Este borde Necesariamente No tiene que ser De Espinacas Puede ser De fiambre También Con una torta De fiambre Medio Media Apurada Un día Que venga Con hambre O Cosas de esposo Quieren comer algo Diferente Veo Un poco así Desciende todo Traten de que Que quede Todo bien Distribuido Vamos a abrir La vino Con bolitas Las estoy Desarmando Vamos a cerrar El borde Miren Si queda mojado No se hagan Problemas Porque esto Debe quedar mojado Pincelelo Y eso Lo mostré bien Me interesa Que lo ven Y de ahí Le vamos a Tomar Con una tapa De estas Fidro Miren Y le vamos A Acomodar Aquí Ya Si se le rompe Un poco No se preocupen Esta Está un poco Rota Pero no se preocupen Ustedes La tienen Que ir acomodando Lo que queda mojada Se va a refalar Ok Vamos a repetir El mismo procedimiento Pero esto Lo Lo mojamos Batimos un huevo Y lo ponemos En esta mezcla Y con el huevo Le da color Al gore Se lo vamos A echar al gore Ya estoy calentando El horno Así queda Al gore Así Queda Le puse El huevo Para que quedara Con este color Y queda el relleno Miren Queda muy rico Pues no se olviden De dar like De compartir De comentar De suscribirse Dos mil años Más tarde Seguimos Nuestro recorrido Aquí Les traigo Un parque Que me llamó La atención El otro día Les dije El parque Gabriel Leí En Pasei Me llamaron Mucho La atención Las figuras O sea Son como Cosas que pegaron Pero están Muy bonitas Se las quiero Compartir Con ustedes Aquí Y Mostrarles Una por una Primero Les voy a mostrar El alrededor Aquí Pueden sentarse Parece Que esto Por el virus Está así Miren Todo el parque Y por allá Hay como Como que vendían O Cosas así Después les voy a mostrar Miren Muy bonito Todas las ciudades Este Estados de México Puebla Si hay alguien Que haya venido Por aquí Que sea Seguidor De aquí De los Estados Unidos Me avisa Guerrero Aquí Veracruz En Yucatán También el día Está un poco feo Por eso Quizás No hay nadie En el parque Para mí Mejor Para poder Grabarles Tranquila Jalisco 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 Tú tienes Tu novia Es Guadalajara Por un demonio Lo que faltaba Chiapas Tabasco Qué lindas Tamaulipas Aguas calientes Bonitas Me encantó esto La verdad que me encantó Mi esposito descansando Si lo ve Voy a ir atrás A mostrarles Pero el otro día Que estaba un poquito Más soleado Que hacía más calor Si vi gente Aquí sentada En esa silla De que vean El parque completo Está debajo De un puente Como ven Y el otro día Si había gente Aquí Yo lo vi Pero como estábamos Más ocupados No pasamos por aquí Estábamos haciendo Unas compras Y eso Creo que fue ayer Que pasamos por aquí Sí, ayer Aquí se ve que hacían Venta de De comida Y todas esas cosas Pero por el virus Creo que Ya no lo están haciendo Miren los retratos Qué bonito No sé Hay puestos aquí Abandonados Abandonados Cosas tiradas Algo anda mal Miren aquí Tienen que haber vendido Si alguno sabe Qué pasó Me avisa Todavía Como que no se ha Normalizado aquí La gente todavía Tiene un poco De miedo aquí Cosa que El lugar No está pasando El lugar Andan como sin nada Pues aquí está todo mojado También Aquí habían unas cosas Aquí hay unos bancos La gente puede venir A sentarse Pues bueno Algún día Cuando esté normal Regresaremos Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Hay una iglesia También Para que vean Hay un estacionamiento Pero este estacionamiento Es privado Si quieren venir Van a tener que estacionarse Como hicimos nosotros En la calle Pero ver el día Que se puede estacionar Pues no sé Si quizás Haga alguna comida O algo Alguna receta después Pero Por si las dudas Creo que me voy a despedir Aquí hoy Con este vlog Aquí en el parque este Muy lindo Me gustó Me gustaría venir Cuando hubiera más gente Y mostrarles Y todo Bueno ya saben La pandemia Nos ha retrasado Un poco nuestra vida Pues Siempre recordándoles Que Este canal Sin ustedes No es nada Así que Depende de ustedes Si le dan amor Al canal Vamos a ser una gran familia Algún día Miren las palomas No sé si las pueden ver ¿Se las pueden ver A las palomitas? Espere No sé Ni yo las veo Pues aquí está lleno de palomas Miren ahí Miren ahí Ahí están Miren Pues ahí estaba Pues bueno Siempre Pidiéndoles Que compartan Que los vlogs Que den like Que comenten Que se suscriban Pues para Que el canal crezca Y haya más contenido Mejor contenido Por ahora Por el momento Es lo que estamos haciendo Pues muchas gracias Por seguirme Les agradezco Y bueno Bienvenidos a todos Los que quieran Unirse a nuestro canal Pues Chao